Y Pablo, lo decías recién, no se sabe qué va a hacer el PRO. Está del otro lado Omar Demarchi, el diputado nacional y referente del PRO a nivel provincial y a nivel nacional también. ¿Cómo le va, diputado Demarchi? Buenas tardes, Pablo y Julián, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo y Julián? ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, está muy expectante casi toda la provincia, o por lo menos la parte política, para ver qué va a hacer el PRO, qué harán los nueve legisladores a la hora de votar esto, si es que se llega a votar. ¿Cuándo podría definirse la postura de esas dos bancadas respecto al proyecto de ley? Bueno, primero nosotros hemos conocido el proyecto una vez ingresado a la legislatura, esto ha sido hace muy poquito. Y lo que estamos haciendo es estudiarlo claramente, y más que estudiarlo, escuchar las diversas opiniones que se han manifestado en torno a este tema, que por cierto es muy importante, porque estamos hablando de que esto lo que hace es modificar el procedimiento a partir del cual la Corte resuelve determinadas causas, que por cierto, toda causa que llega a la Corte naturalmente es importante, ¿no? Claro, sí. Así que se han alzado voces calificadas a favor y en contra, ¿no? Lo escuchábamos al doctor Valerio recién, de quien tengo el mayor de los respetos, y hemos escuchado también, no sé, a la doctora Kemel Májer o al doctor Pérez Gualde, ambos ex ministros de la Corte, plantear objeciones. Y en esto yo lo que creo es que el actual procedimiento por el cual tramitan las causas en la Corte tiene décadas. No tiene ningún sentido pretender que de una semana a otra, casi como a libro cerrado, esto se apruebe o no se apruebe. Por lo tanto, yo digo, no hay que tener ansiedad en este tema, porque si no caemos en lo que desde nuestro espacio criticamos a nivel nacional, ¿no? De que el quinceanismo por ahí a nivel nacional, con temas que tienen que ver con la justicia, nos apuran y hemos puesto frenos importantes a nivel nacional. Mendoza obviamente tiene una institucionalidad ejemplar, y eso es lo que queremos sostener, ¿no? Por lo tanto, se ha abierto esta ronda de consultas, que me parece muy valiosa, y creo en parte nosotros haber ayudado, haber provocado esta ronda de consultas también. Así que hay que escuchar a todos y sobre todo con un oído atento, no solamente escuchar por la formalidad, porque después están los votos y se diga lo que se diga, esto sale. No, tenemos que tener el oído atento para escuchar eventuales sugerencias para ver si existen chances de enriquecer este proyecto. Omar, en una primera vista del proyecto, advierten que falta algo muy claro o sobra algo muy claro que se pueda anticipar, o esperarán esta ronda de consultas para plantearlo. Mira, voy a ser muy claro y políticamente incorrecto. Se cuestionan los fallos de una sala puntual, que es la sala 2, porque se dice que es una sala que está integrada por dos peronistas y un radical. El solo hecho de naturalizar las pertenencias partidarias en el ámbito de la Corte de Justicia de la Provincia a mí me espanta, y a eso estamos llegando desde hace ya mucho tiempo. Es más, decimos que el Pleno, que son siete miembros, hay cuatro radicales y tres peronistas. Esto es de locos. Esto nunca ha pasado antes. Años atrás podían haber jueces con algunas afinidades políticas, pero se escondía eso, no se planteaba, era en todo caso para una charla de café, pero en la realidad era la imparcialidad al principio. ¿Cómo un juez va a poder tener pertenencias partidarias en una cosa de locos? Y hoy, como que a poquito lo vamos naturalizando, y eso no está bien, porque aparte no es real. También es cierto que hay, de los jueces que integran la Corte, hay quienes no han tenido nunca alguna pertenencia partidaria directa o evidente. Pero hay otros que sí. Más allá de que se naturalice después, el hecho de que ocurra no es lo verdaderamente grave, porque en algunos casos, por lo menos, podemos llegar a pensar que esto estaría pasando. De hecho, hay colegas que no sabemos con quién habrán hablado, que dicen, hay jueces de la Corte que en Strict of the Record nos demarcan, bueno, en las causas políticas sabemos que tenemos un mandato partidario al cual responder. Digo, más allá de naturalizarlo o no, ¿pasa o no pasa para usted? En algún caso, por lo menos. En algunos puede que sí, en otros no sé si tanto. A veces está faltando también mucho diálogo institucional, no diálogo personal, diálogo institucional, muchas veces entre los poderes, que también sirve para reforzar el funcionamiento de la democracia. Hay como que canales muy cortados muchas veces. Pero de todos modos, rescato esto último, de que si Xala tiene dos a uno mayoría de dos peronistas versus un radical, pero en el pleno hay cuatro radicales versus tres peronistas, como todo el mundo lo dice, y que lo que hago es exponer lo que uno escucha todo el tiempo. Entonces, cuando uno cambia el proceso, lo que está diciendo, en lugar de dar la decisión a un partido, se lo estamos dando a otro. Lo que nosotros decimos es que hay que animarse a discutir el modo de designación de los jueces de la Corte. ¿Y cómo se hace? Los jueces de la Corte no pueden tener pertenencias partidarias directas. Hay que regularlo esto de alguna manera para que, por ejemplo... ¿Cómo hacerlo, Mar? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Pablo le preguntaba cómo hacerlo. ¿Cómo sería ese cambio? Para quien aspira a ser ministro de la Corte, por ejemplo, no tenga que haber tenido afiliación político-partidaria a ningún partido político en los últimos diez años, por ejemplo. O no haber participado en cargos de ministerios o de subsecretarías o secretarías de Estado en los últimos diez años en ningún gobierno. O que no hayan participado en cargos selectivos de ningún partido político en los últimos diez años. En fin, ¿por qué si no? Y esto lo digo con mucho respeto porque quiero separar las calidades personales de los miembros de la Corte. Son excelentes personas. Tenemos un muy buen poder judicial en la provincia de Mendoza. Esto quiero decirlo. Pero muchos son ministros de un gobierno y salen del ministerio y se transforman en ministros de la Corte. Eso no está bueno. Aunque en lo personal sean excelentes personas y estén capacitados quizás para ocupar ese cargo. Pero evidentemente no hay imparcialidad. Es obvio que no hay imparcialidad. Entonces, más allá de ocuparnos con tanto detalle en esta modificación circunstancial de un procedimiento que yo entiendo, y esto es lo políticamente incorrecto que voy a decir, que si no existieran esas mayorías o minorías como se las plantea, con pertenencias partidarias, quizás no estaríamos discutiendo esta modificación. Bien. ¿De acuerdo? Le cambiamos levemente de tema. Si le parece, y tiene un segundo, queremos que escuche lo que decía hoy Horacio Rodríguez Larreta porque habló con la edición Mediodía y justamente le preguntaban por usted y por sus aspiraciones para el año que viene. ¿Tiene medio minuto para oírlo? Sí, lo escucho. Ok. No, no, trabajando juntos, como Juntos por el Cambio, como en todo el país. En Mendoza está muy consolidado el equipo de Juntos por el Cambio. Me preguntabas por el PRO, nosotros tenemos como referente a Omar de Marchi, que además trabaja muy cerca mío, estamos trabajando codo a codo en toda la construcción nacional, en todos lados. Omar es de confianza mío total. Bueno, obviamente Sebas Baragañuel es un muy buen intendente, estuve con él hace poquito como estuve en Mendoza. Pero también tengo muy buena relación con el gobernador Suárez, con Rodrí, uno de los destinos más lindos para visitar en el país es Mendoza. Yo he ido varias veces, además de por trabajo en alguna situación de vacaciones y es realmente un lugar muy lindo. Con lo cual ese intercambio creo que nos potencia a ambos, a Mendoza y a Buenos Aires. Y también tengo buena relación con Alfredo Cornejo, referente al radicalismo. La verdad, creo que hay una buena convivencia y como en todos lados. Después son los mendocinos los que tendrán que ver cómo eso se traduce en candidaturas, en acuerdos, pero tienen que manejar ellos eso. Ahí nuestro referente es Omar de Marchi, que como dije es de mucha confianza mía. Y de Marchi, ¿tiene que ser candidato a gobernador para usted? Mirá, él está posicionado, ya fue candidato en la anterior, un tipo de mucha experiencia, muy involucrado en la gestión, que viene de una gestión local también muy buena, que después sucedió Sebastián Bragañuelo. Y ya te digo, es de mucha confianza mía. Es decir que la respuesta sería sí para usted. Mirá, siempre yo digo que son los mendocinos y es nuestro equipo en Mendoza el que tiene que definir las candidaturas. Yo no quiero desde Buenos Aires decir quién tiene que ser candidato. No lo digo respecto de Mendoza ni de ninguna otra provincia. Sí digo que dentro de los puntos para el cambio, entre el equipo del PRO, nuestro referente es Omar. Bueno, diputado, parece un centro a la cabeza, pero teníamos este material, ya que teníamos la charla con usted por el otro tema, lo queríamos que, o mejor dicho, queríamos que lo escuchara. La pregunta concreta es esa, ¿en qué están sus planes para pelear por la provincia el año que viene? Déjame antes que nada cerrar el tema anterior en un segundo. Ok, sí, claro. No estamos en desacuerdo con el proyecto en general del cambio de procedimientos en la Corte. Lo que queremos es abrirlo, mejorarlo, creemos tener algunas ideas alternativas para mejorarlo y sobre todo escuchar a quienes están opinando en disidencia, porque no podemos seguir aprobando cosas por un voto más, metiendo mayorías, digamos, forzadas, porque la provincia lo que necesita son seguramente consensos para que estas cosas perduren en el tiempo, porque si no dentro de dos años, tres años, va a haber otro gobierno y automáticamente lo va a cambiar de acuerdo a su conveniencia. Dicho esto, voy a la respuesta que me hacías con respecto a la entrevista que le hacían a Horacio recién. Bueno, en lo provincial, nosotros estamos trabajando en lo más importante que es trabajar en un plan para la provincia de Mendoza. Y no lo digo a modo de título de marketing, viste que está bueno decir, tenemos un plan, tenemos un plan. No, nosotros en el mes de febrero arrancamos con un equipo calificado, contratado, inclusive, cuatro expertos en cuatro áreas centrales, más un líder de proyecto. Hemos, desde febrero hasta el 31 de julio, hicimos toda la etapa de diagnóstico en cuatro áreas centrales, que es vivienda, educación, empleo o matriz productiva de la provincia y transformación digital. El 31 de julio terminamos con el diagnóstico y estamos trabajando ahora en la etapa de propuestas y pretendemos el 30 de noviembre tener cerrado el documento final para poder presentarlo a los mendocinos. Esto no se hace de un día para el otro. Una candidatura, no digo que se haga de un día para el otro, pero son decisiones que dependen del contexto político, llegado el momento y demás. Ahora, sí queremos que Mendoza tiene que iniciar una etapa en el próximo tiempo de mucha más fuerza transformadora. Mendoza tenemos, y yo valoro mucho la gestión de Rode, con quien tengo aparte un afecto y una relación personal, pero necesitamos entrar en una etapa de mayor fuerza. Mendoza tiene 47% de pobreza, hace 12 años que no crece, no hay nuevo empleo privado. Provincias como Neuquén y como San Juan nos han superado el ingreso per cápita. En fin, tenemos que ponerle hacia adelante mucha más polenta para que Mendoza vuelva a tener ese liderazgo que genera oportunidades. Mirá, yo veo todas las semanas, obviamente estoy en Buenos Aires ahora, me toca viajar aquí a Buenos Aires, paso por el aeropuerto todas las semanas. La cantidad de familias, abrazados, llorando porque un hijo se va a España o se va a otro lado, lo veo toda la semana, un cuadro tristísimo. Mendoza tiene que generar oportunidades para que esos jóvenes muy valiosos se queden en la provincia, pero esto es plan, es gestión y es resultado. Excelente. Bueno, estaremos expectantes a ver el 30 de noviembre ese documento que en teoría estaría listo. Diputado, gracias por este rato que nos ha dedicado, muy amable. No, a ustedes, buenas tardes, gracias. Que siga bien, buenas tardes.